¿Has visto cambios? Si vos estás 17 años en la selección boliviana, 17 años en el fútbol boliviano. ¿Has visto cambios? ¿Has visto mejoras? Vos decís, no ha pasado nada, seguimos igual. ¿Seguimos igual? Seguimos igual en la Casa de la Verde. No la tenemos. No la tenemos. Yo estoy 17 años en la selección y vengo exigiendo con mis compañeros, con todos los jugadores, vamos hablando y reuniones y todo. Y muchas veces viene un presidente, te dice una cosa, viene otro y obviamente uno confía, uno cree en la palabra de esta gente que es profesional y que normalmente intenta cumplirte. Pero al final los años van pasando y uno se da cuenta que no tenemos una cancha profesional en la selección y eso realmente es una vergüenza. Eso es una vergüenza que yo creo que los periodistas del fútbol boliviano tendrían que darle más énfasis porque no puede ser que Bolivia no tenga una cancha para la selección. ¿Me entendés lo que no te da respeto? Y vos me preguntás ¿por qué los jugadores boliviano no salen al exterior? ¿Te das cuenta que desde ahí ya estamos mal? Sí. Ahora, Fernando, Fernando Costa, el actual presidente. Hemos mejorado muchísimas cosas nosotros con Fernando. Muchísimas cosas. A nivel selección. Y él es una persona, él es una persona. Hola, Marcelo. A nivel selección. Sergio Valarza, te saluda. A nivel selección. Hola, Sergio. Un gustazo, querido. ¿Cómo estás? Igualmente. Bien, bien, bien. Gracias. Un gusto en saludarte. Tal vez a nivel selección mejoraron, Marcelo. Tal vez a nivel selección porque aquí, lamentablemente... A nivel selección. En los últimos... A nivel selección. ¿Vos sabés cómo viajábamos antes, Sergio? ¿Vos sabés? Por eso te digo, pero al nivel local... Los uniformes... A nivel local, los campeonatos acá no concluyen. Hace tres o cuatro torneos que los torneos no concluyen. Por X o por Z motivo, los torneos no terminan. Los torneos de reserva se juegan en una semana. Los torneos en asociación, acá en Santa Cruz, que es la asociación más fuerte, que es la asociación más competitiva, duran seis meses. Entonces, hay muchas cosas por mejorar. Hay muchísimas cosas por mejorar. Yo sé que Fernando... Fernando Conta, yo sé que él quiere mejorar y él intenta como puede. Obviamente, existe... Un comité ejecutivo que lo están asesorando todo el tiempo y de a poco uno se da cuenta que él intenta hacer algunas situaciones, pero no es suficiente, Sergio. En el fútbol boliviano te das cuenta que a veces se para cuando no debe parar y no sé cómo toman esas decisiones que perjudican realmente a todos los jugadores. A veces sí, también.